Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar o vamos bien más bien dicho a empezar con esto que es el repaso de italiano o repasando el italiano, la verdad no me acuerdo como le pongo los nombres así que bueno, ni modo, vamos a hacer básicamente un poco repaso básico de cada una de estas partes, vamos a hacer una, dos de cada una así que bueno vamos a irnos poco a poco ya saben y vamos a directamente aquí a practicar y vamos a ver Tú comes la manzana, cabe aclarar y cabe recordar que la terminación I es como si fuera la S vale, así que tú comes la manzana o te comes la manzana, también puede ser Ley, ella, manja, come la, ley, manja la mela, la mela, la manzana, ella come la manzana, bastante fácil, bastante fácil Ley es la donna, ella es la mujer, ok, ella es la mujer, vale, diferencia entre la E con comilla y sin comilla, pues que una es es y la otra es I, vale Ella es la mujer, ya lo verán más adelante, obviamente Lui es un huomo Lui es un huomo Él es un hombre, perfecto, bastante fácil Tú eres el hombre, ok Tú eres el hombre, acuérdense que muchas, cuando está Lui es el hombre, el, la y todos esos y la siguiente palabra es con una vocal, se contrae de esta manera L, comita y la siguiente palabra, vale Así que continuamos Yo sono una donna Yo sono una donna Cualquier duda de todos pueden dejarme en los comentarios, yo con mucho gusto intentaré aclarar sus dudas, vale Yo soy una mujer El hombre bebe el agua, vale La, cua, yo creo que es el, la y todas esas, lo y demás Y la siguiente palabra ya dije Y está en singular, obviamente, porque está en plural, creo que no se contrae No es que crea que no, sino no se contrae si está en plural, solamente si está en singular Le o la, vale El hombre, el hombre, ok Bebe el agua o bebe agua en teoría, así que vale, perfecto Ella come, le y manja, le y manja Manja, vale, perfectísimo El hombre come la manzana Luego manja la mela, el hombre come la manzana, bastante fácil, bastante sencilla Tú mangi il pane Tú comes el pan, vale En este caso, por ejemplo, el il La siguiente no es una vocal, así que utilice el il normal, normal Manji zúcaro Comes azúcar, manji zúcaro, comes azúcar Acuérdense, terminación i Terminación e es este femenino, vale Terminación o masculino técnicamente Terminación e, bueno, en fin Comes, eso lo vemos poco a poco, vale Comes azúcar, vale, manji zúcaro Perfecto Yo bebo Yo bebo Acua Acua Yo bebo agua Me faltó ahí la C, pero bueno Yo soy la donna Yo soy la mujer Yo soy la mujer Bastante fácil, bastante sencillo La gramática o por lo menos el orden gramatical De las palabras es muy parecido al español Así que no hay problema en este caso, vale No es como en el inglés que a veces cambian los adjetivos y demás Ok, yo mangio Yo mangio, yo como, vale Tú eres un chico, yo soy un hombre Ok, tú eres un chico, un muchacho Se puede traducir Yo soy un hombre Muy bien, muy bien Bebo l'acqua Bebo l'acqua Bebo el agua Ok, bastante fácil Tú eres un ragazzo, yo soy un uomo Exactamente lo mismo Tú eres un chico Ok, yo soy un hombre Yo soy un hombre Yo ser hombre Ok, continuamos Lui hay ragazzo Él es el chico Perfecto, perfecto Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Le damos aquí precisamente a continuar Equipamos obviamente Ya que estamos a fin de semana Así que sí Vale, vamos a continuar Con lo siguiente que vendrá siendo un básico 2 Vamos a ver qué vemos aquí Un poco más de plural Voi bevete l'acqua Voi bevete l'acqua L'acqua Ustedes beben el agua, vale Básicamente Voi bevete l'acqua Ok, más plural Noi Escriviamo Escriviamo Nosotros escrivimos el llamo o el amo E terminación de nosotros Imos y demás, vale Está bastante fácil de aprender Solamente tienes que practicar un poco Y no hay tanto problema, vale Leggete, ragazze Leggete, ragazze Lean chicas Algo así, más o menos Terminación e, plural femenino Ya lo mencioné hace ratito Loro leggono il libro Ellos leen, leggono, leggono il libro Il libro ¿Sí dijo il libro? Loro leggono il libro Sí, il libro Vale, perfecto Ellos leen el libro Loro leggono il libro Noi leggiamo il libro Noi le llamo il libro Nosotros leemos el libro Il libro Vale, perfecto Nosotros leemos el libro Bevete, ragazze Bevete, ragazze No me acuerdo si libro era con B chica o B grande Porque me confundo un poco con el portugués Pero bueno Compramos Compramos Hoy nomás Continuamos Compramos Beban, chicas Bebet el agua Beban el agua Bebet el agua Beban el agua Vale, bebet Vale De ustedes Tu ley Tu ley il libro Tu ley il libro Vale, perfecto Ah, maldita mosca Mosca no Como un mosquito No es mosquito Es mosco Eso Noi scriviamo Voi scrivete Noi scriviamo Voi scrivete Uy Me equivoco en la vain Voi scrivete Una cosa así, ¿no? Nosotros escribimos Ustedes escriben Vale Le donne leggono Le donne leggono Legono Las mujeres leen Legono O no De terminación n Por así decirlo Si lo traduces en español Terminación e Acuérdense que es plural de femenino Plural de femenino Mujeres Mujeres Las mujeres, ¿vale? Perfecto Bastante fácil Ley leye Ley Leche Ella le Bueno Ley Es ella No sé por qué usted dice Usted, pero bueno Ley leye Ella le O le Ella le Básicamente No sé por qué pone ahí usted le Pero es ella le Ley Ley Leche ¿Vale? Perfecto Continuamos con algunas frases Ahí puede ser un poquito más complicado Pero vamos a continuar ¿Vale? Buongiorno 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 Que es buenos días O buen día ¿Vale? Bastante sencillo Son os piacente Lo siento Se podría traducir como Lo siento Ok Lo siento O Me ¿Cómo se dice? Es que es lo siento Pero el espiacente Por sí mismo Puede llegar a tener otro significado Pero bueno No Sí No Así de fácil Yo lo siento Ok Ahora sí Yo lo siento Yo son os piacente Yo lo estoy Sintiendo Que es como estoy sintiendo Pero bueno Así es En fin Il pane Il pane Per favore Il pane Per favore Ok Bastante sencillo Es el pan Por favor Per favore Creo que es Las palabras más fáciles Del italiano Buonasera Sono yo Ok Buonas noches Soy yo Buonasera O buenas tardes El buonasera Es más como Buenas noches Cuando vas llegando ¿No? A un lugar Buenas noches Soy yo Soy yo Ok Vas llegando Por ejemplo A un restaurante Buonasera Sono yo Una cosa así Medio rara Pero bueno Arrivederci Buonanotte Adiós Buenas noches Ahí sí es cuando ya te despides Buenas noches Adiós Ok Arrivederci Ok Buona Buonanotte Ok Buonanotte Arrivederci Que es adiós Obviamente Buonanotte Buenas noches Sí Junto Por ejemplo Yo soy el hombre Yo Soy el Hombre Eso dicen todos Arrivederci Davide Adiós Davide Davide Ok Arri 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 Derci Davide 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 O Davide No sé La verdad Gracias Que es Grazie Grazie Prego Así como Gracias De nada Bueno Grazie Grazie Prego No le pongan las signos de interrogación y todo eso porque no me afecta realmente ponerlos o no a lo menos en esto pero gramaticalmente si afecta No No Espiacente No Espiacente No lo siento Básicamente Ok de nada que es prego que también es una marca de salsas Prego Arrivederci Arri Derci De nada Adiós O chao También es como más coloquial por así decirlo No Non E Pane Aquí De aclarar No No es pan No Non E Pane No es para no Y non se utiliza más como no es esto, no es lo otro, no es arriba, no es abajo No sé Ok Y este no es del clásico no Ok Que te preguntan una cosa y tú respondes no Básicamente es un poco diferente pero bueno Para que se entienda un poco la diferencia ¿no? Entre este no y este no Es básicamente esto Este es el no de sí ¿no? Y este no es más como no es esto, no es lo otro, no es por ahí o algo así por el Estilo ¿vale? Para que quede un poquillo más claro Ok Vamos a continuar Ok Per favore no Per favore no En este caso es un no normal ¿vale? ¿Por qué? Porque Ay me faltó el espacio Porque aquí simplemente le está respondiendo como un no Pero le está diciendo que por favor que no Si El a Si El a Si Es ella No Non 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 No Io Tú Ok No 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 Io Tú Ok Aquí también es como un no Non Io Ya refiriéndose a algo más No solamente respondiendo Prego Buonanotte Prego Buonanotte Ok Prego Buonanotte Ok De nada Buenas noches Buenas noches Oye Porque le puse espacio Bueno en fin De nada Buenas noches Arrivederci Gianluca Arrivederci Gianluca Ok Que básicamente es un nombre Es que no hay problema ¿vale? Vamos a continuar Y dice Buonanotte Buonanotte Sono yo Sono yo Soy yo Perfecto Buongiorno Buongiorno Sofía Buenos días Sofía Buongiorno Sofía ¿Vale? Bastante fácil ¿eh? El italiano es uno de los Idiomas Al igual que el portugués Y el esperanto Son más fáciles de aprender Para alguien de habla Española ¿vale? O de castellano Como quieras decir ¿vale? Así que bueno Vamos directamente A terminar lo que vendrá siendo Este video Vamos a dejarlo por aquí Bastante cortito No quiero que sean muy largos Por el simple hecho De que puede llegar A ser complicado Sobre todo Aquellos que van empezando Y bueno Básicamente Creo que Explica un poco Lo básico Muy por la superficie Pero cuando se vengan Más cositas O más detalles Pues lo explicaré Más a fondo ¿vale? Y si veo que Algunas dudas Que haiga en los comentarios Y demás Pues obviamente Voy a traerlo aquí Voy a explicarlo Con más detalle En algunos videos Y demás ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartirán Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye